Señores, la protesta de Serrano, la convocatoria para realizar una protesta o un recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale al comunicador cubano, rostro de la revolución, el señor Rafael Serrano, sigue en pie. Son muchas la gente, son muchas las personas que están ansiosos por saber el horario en el que volaría Serrano hasta la Florida. No, no me mires así que lo voy a decir todo. Tengo el dato, tengo el número de vuelo, tengo todo, absolutamente todo y te lo voy a dar para que te enteres de todo. ¿Están listos? ¿Quieres saber a qué hora? Bueno, ¿en qué vuelo? ¿Qué número de vuelo? ¿Pueden buscar por favor el número de vuelo a ver a qué hora está pautado que venga? Porque es que eso lo pueden detectar. ¡Johannis! Yo sé que tú no quieres que la gente le dé el acto de repudio a Serrano. Yo sé que tú no quieres que la gente reciba a Serrano. Porque tú en el fondo, cuando engolas la voz, te acuerdas de tu época en la que Serrano te dio clases en la radio de Santiago de Cuba, allá en el Batey, donde creciste. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. 15-0-0 Te vamos a esperar, Serrano Me dicen, me comentan, me murmuran, me platican, me chismean Que ayer, luego que dimos acá La noticia de que ya sabíamos la fecha Que dijimos que el 24 de diciembre Estaría llegando el señor Rafael Serrano a Estados Unidos Y que demostramos nuestro interés en irlo a esperar al aeropuerto internacional Me dicen que el señor Serrano sufrió como una especie de subida de tensión Le subió un parón, lo que vendría a ser un parón, un parón provocado Le subió la presión, le bajó el azúcar Y los triglicéridos se le dispararon Lo siento mucho, Serrano Me dijeron que la familia de Serrano también está preocupada Que se pueda crear un recibimiento non grato Incluso, lo que más temen no es que vayamos a protestar Lo que más temen es que las autoridades de migración Pues tomen medidas y no le permitan entrar al locutor cubano Quiero decirle a la familia de Serrano Quiero decirle a Serrano Y quiero decirle a todas las personas interesadas en esto Que el señor Serrano está incluido en la lista roja Pero además, quiero decirle que este programa Le ha comunicado a las autoridades migratorias La intención del señor Rafael Serrano De venir el 24 de diciembre a tierras norteamericanas Vamos a ver que deciden las autoridades migratorias Yo te digo la verdad Yo confío en las leyes norteamericanas Yo confío plenamente en la capacidad que tiene este país De discernir quién viene y quién no viene Yo les quiero recordar a todos algo Que una persona tenga una visa No garantiza que va a entrar a territorio norteamericano Le permite la llegada al puerto de entrada una visa A partir de ese momento Está a discreción de un funcionario de inmigración El permitir o no la entrada al país Ya hemos comunicado las relaciones de Serrano Con la alta cúpula castrista Hemos enviado los documentos necesarios Para demostrar su enlace patriótico y revolucionario Y supongo que el señor Serrano sea sometido a una entrevista Un poco más exhaustiva, intensa y profunda A su llegada al aeropuerto internacional de Fort Lauderdale Igualmente, si usted quiere participar en la protesta ¿Tienes el horario? ¿Ya tienen el horario del vuelo? Por favor, si me lo ponen en pantalla y me lo traduces Porque no lo veo de aquí a allá El vuelo 1500 procedente de La Habana, Cuba Hasta el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale Estaría llegando a la hora de... Las cuatro y quince de la tarde ¡Ay, Marino! ¡Qué buen horario, caballero! Antes del programa Ay, Serrano, pero tú no sabes, Serrano Tenías que haber sacado el boleto a las siete, a las seis y media Porque ahora nos da tiempo A ir a estar en la marcha, en la protesta Frente al aeropuerto Y de ahí venir para acá y transmitir el show Con todas las imágenes y todo, y todo, y todo Los memes, ya tú sabes, ¿no? Luis se ha dado... ¡Oh! Se ha dado gusto con el pobre Serrano Dice, dice Serrano ¡Pssst! Oiga, permiso ¿Usted ha visto a alguien con carteles con mi foto? ¡Ay!